Todo es ahora, haz lo que quieras, goza la hora, espera, esperas, luego no existe, todo es ahora, hoy te reíste, mañana lloras, hora et labora, haz lo que quieras, todo es ahora, mimbra a las fieras, ayer se muere, hoy se enamora, vive el que quiere, todo es ahora. Solo lo ignora quien se defiende, todo es ahora, el ojo entiende, solo hay relámpago, todo es ahora, no hay trampa, goza, goza la hora, todo es ahora, si comprendieras, sal, soñadora, haz lo que quieras, todo es posible, festina lente, el combustible y el comburente, luego no existe, la vida es dada, sí, te mentiste, no creas nada, todo es ahora, luego no existe, et brevis moral, reloj. Luego embiste, es un buen chiste, luego, ¿qué luego? Luego no existe, juego, ¿qué juego? Eres quien eres, fuiste el que fuiste, serás dos seres, luego no existe, te desprendiste de la premura, luego no existe, luego murmura, luego se escapa, luego no existe, luego es un mapa, luego viviste, luego no existe, hoy es futuro, hoy es futuro, mañana abriste un ayer puro, nada es viable, todo es posible, lo comprobable y lo invisible, todo es posible, ¿de qué me hablas? Estás soñando, haremos tablas, estás cansada, todo es posible, ya está empezada la irreversible, es impasible, frontera nula, todo es posible, la mente anula, no pienses, salta, tú sé invisible, la frente alta, todo es posible, irreprimible, todo lo bueno, todo es posible, todo es ajeno, nada me duele, todo es posible, nada te muele, todo es sensible, todo es posible, todo es inmenso, todo es temible, todo es descenso, impredecible, esa sorpresa, todo es posible, siempre regresa, la vida vive, todo es milagro, inconcebible, todo es milagro, alma dormida, la vida vive, vive la vida quien la percibe, da, 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 recibe, 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 da, la vida vive, viva, da, da, el pensamiento no lo concibe, siento, presiento, la vida vive, es vida y ve, de mil maneras, la vida vive, en las fronteras, te compenetra, la vida vive, baila la letra, te circunscribe, la vida vive, una estructura, siga, no arribe, la vida dura, hay un fulgor en lo indecible o alrededor, todo es posible, en lo indecible, en lo indecible, en lo interior, en lo fungible de lo ulterior, hay un extraño en lo indecible, no te hace daño, solo es terrible, desapacible, tardío viaje, en lo indecible, tras el peaje, límite chullo de lo vivible, no hay mío o tuyo, en lo indecible, todo es posible, no en el lenguaje, en lo indecible, no en la salvaje claudicación, en lo indecible, en la pasión, lo impredecible, impredecible, en lo indecible, repetición, en lo indecible, repetición, todo es posible, todo es posible, todo es posible, todo es posible, haz lo que quieras, rompe la herida, como si vieras, como si unida, tu logaritmo, haz lo que quieras, tú, que eres ritmo, lo que prefieras, si te siguieras, haz lo que temas, haz lo que quieras, sin más problemas, sé tú el camino, sé lo que eras, no es el destino, haz lo que quieras, tú, que leyeras los libros muertos, haz lo que quieras, brazos abiertos, ah, biología, haz lo que quieras, rima que ría, buenas maneras, haz lo que quieras, suben y bajan tus compañeras, se desencajan, dale que dale, todo es posible, escriba o igual, ángel terrible, todo es ahora, ahora, mañana, ayer, ahora, sílaba llana, sé tú la vida, todo es ahora, que nadie mida lo que se ignora, doctrina mora, todo es posible, todo es ahora, lo perceptible, dado de oro, mano, que ora, dado que ignoro, todo es ahora, llora o adora, nunca la prisa, todo es ahora, para, improvisa, todo se acaba, todo es ahora, yo ya no estaba, tú la lectora, todo es ahora, todo está dicho, el mar su mora, el mar su nicho, todo es posible, en la quimera de lo sensible, en el afuera, todo es posible, todo es posible, todo es ahora. Gracias. Gracias.